¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién sino un rey debería llevarlo? Viaja conmigo, Eivor. Discutiremos mi endeble futuro de camino a casa. ¿Qué menesteres te trajeron a Elmenham? Los preparativos de la boda. Elmenham está en alerta mientras preparamos mi matrimonio con la danesa Valdis. Es prima de Halftan. Bien, un matrimonio bien ideado. Crea alianzas muy fuertes. ¿Qué lo retrasa? ¿Qué lo retrasa? Que no tengo permiso para casarme con ella. Sus hermanos no me aceptan. Un momento. Diría que aquí ocurre algo extraño. Espera. Veo humo al frente. Eso es Betelig. Podría tratarse de los mismos que atacaron las murallas de Norwich. Quédate aquí. Voy a mirar. No deberían verme en esta zona. ¿Ves cómo tiemblan mientras atronamos al pasar? Mis tripas se ponen con toronas del hueco. No sabía que tenías inclinaciones fuertes. Va a ser tu fin. Por los lados. Rápido. ¡Haced que pierda el ritmo! ¡Vas a sufrir! ¡Golpead con motor! No caigáis en sus trampas. ¿Tú crees que tienes esperanzas? ¡Joder! ¡Joder! A esos cobardes con cara de cerdo ya no nos molestarán más. Oswald le aliviará a Sabrino.